Hemos una inocencia 17 años 16 años Nace la 93 Hemos una inocencia Hemos una inocencia Hemos una inocencia No se muere la que da Son su primer novio Viene, viene Mi callada, mi tímida, mi inocente Mi tiene en la mirada ¿Vuelta? Vuelta por acá, vuelta por acá. Vuelta por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, vuelta y vuelta. ¿Vuelta por dos? Obviamente. ¿Usted dice cuando va a la vuelta? Vuelta. Tiene audio, eh. ¡Ohh! Vuelta. Vuelta. Tiene audio, eh. ¡Oh! Vuelta. 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 No, ya no. A ver. Vuelta. 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 Es callada, tímida, inocente, viene la mirada. Me tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, me empieza a dormir a todos los días. Diciéndome que nunca había, le pido sensación así. En su vida. En su vida. commissions pequeñas. Había, no, ya no, ya no. Vuelta. 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 Hacenai. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer me dio la cabeza ¡Ah! ¡Quieres, cualquier! ¡Venga, bufbe more! ¡Aar Justin! ¡Ahhh! 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 A ver, espera, espera, espera... ¡Está ahí, está ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! No, 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 no.